Yo voy a trabajar en forrado de shankigui, ok? Chicos hay que compartir el video, please hay que compartir el video. Miren, yo hice el pastel de chocolate, el básico que hacemos aquí en The Boca en Boca Cakes. Ese que ya está aquí la receta en mi perfil, ese es el que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar relleno de durazno. ¿Cómo andan de trabajo el día de hoy, chicos? Este fin de semana, ha estado un poco tranquilo, ¿verdad? Ha estado un poquitín tranquilo, chicos, el trabajo en estos días. Yo creo que, no sé si sea el calor o qué sea, pero ha estado muy tranquilo. Yo voy a utilizar un pan de 6 pulgadas, les repito, ustedes pueden utilizar el tamaño que ustedes necesiten hacer, ok? Yo retiro regularmente lo que es la costrita o la barriguita, vaya, de la parte de arriba de nuestro pan. ¿Para qué, chicos? Para ayudarme a que quede bien parejito. Ya ven que a veces que aunque no se nos hizo barriguita, como en este caso, de cualquier manera a veces se nota ese espacio que queda levantadito y no se ve bien cuando lo colocamos en el pastel o cuando lo hacemos. Yo voy a poner el chantilly, miren, el chantilly que vamos a trabajar es un chantilly que está mantequillado. ¿Qué quiere decir, chicos, cuando digo mantequillado? Que está un poquito sobrebatido. ¿Para qué? Para darle la textura, darle la fuerza al chantilly para que se seque un poco también. O sea, le damos textura, le damos un poquito de fuerza y se seca un poco. ¿Qué es a mantequillado, chicos? Cuando sobrebatimos, ok? Ahora lo que yo voy a hacer es que yo voy a quitar una pulgada aproximadamente, ok? De la parte de los lados. Y traten de hacerlo lo más derechito posible. Una pulgadita. Y vamos a dejar el sobrante para hacer cake pops, hasta para comérnoslo si queremos. Traten de hacer el corte bien, bien, para que al momento de que lo paremos, no se nos vaya a quedar chueco de lado nuestro pastel. La otra parte de arriba, igual la podemos dejar así redondita, ok? O podemos cortarle dependiendo del diseño de bolsa que vayamos a manejar. Yo le voy a dejar la parte redonda así. ¿Para qué? Para que me dé este efecto, bien. Este efecto redondito. Ya una vez que lo cortamos, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a hacer un corte para rellenar. Dos cortes. Y rellenamos, ok? Coloco lo que no voy a ocupar aparte, para evitar que estar batallando aquí con estas piececitas, ok? Las dejamos acá a un lado. Vamos a pegar el pan. Lo pegamos. Buscamos el centro, chicos. Tratemos de que quede bien centradito. Yo no voy a humedecer, pero igual si ustedes gustan, pueden humedecer, ok? Yo voy a trabajar seco totalmente mi pastel. El pan que estoy utilizando es un pan de chocolate, que está buenísimo, tiene bastante humedad. De hecho, no requiere que humedezcamos, pero bueno, cada quien su gusto, ok? Rellenamos de durazno. Voy a poner un poquito de chantilly, que era lo que yo les decía ayer que tuvimos la clase, para darle estabilidad al relleno. ¿Para qué, chicos? Para rellenar todos los huequitos esos que quedan. Ok? Que no nos vayan a quedar nada de aire. ¿Qué es lo que causa que se nos hagan esas bolsitas de aire? Esas lonjitas de aire que se nos hacen a veces. Si nosotros rellenamos bien, cuidamos esto, va a ser más difícil de que se nos hagan esas bolsitas. Ahora vamos a poner el siguiente. Cuiden que sea el mismo lado que estamos trabajando, miren. Podemos poner un poquitito de chantilly. Lo distribuimos bien. ¿Esto para qué, chicos? Esto nos va a ayudar a que la fruta, cuando la pongamos, se pegue. Y trabajamos borde. Rellenamos. Hola, ¿cómo estás, Mildred? Buenas tardes, ¿cómo te va? Aquí andamos, mira, Mildred, trabajando con ustedes, compartiendo. Recuerden que trabajar como el pastel de chocolate, a veces se nos hacen un poquito de murusas. No se me preocupen, ahorita se las retiramos. Todo vamos a limpiar. Bien, colocamos. Y vamos a poner la última piececita. Esta es la parte del frente. Y vamos a poner la capita trapamigas. Que nos va a ayudar a que nada de esa miga que estamos ahí soltando, nos ensucie nuestro trabajo. ¿Alguna preguntita hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? Yo voy a colocar... Un poco de chantilly. Y voy distribuyendo perfectamente bien. Giro. Vengo y traigo al lado contrario. Miren, chicos. Si nos pasa esto, peguenlo. Traten de no quitarlo. Peguenlo mejor. ¿Cómo lo pegan? Pónganle un poquito de chantilly. Y ya queda pegado, miren. Saludos para Marcia. ¿Cómo está? Astrid, qué delicia. Está muy bueno, Astrid. Aquí yo no estoy utilizando la manga, chicos. Porque lo que estoy trabajando aquí solamente es una capita trapamigas. Y estoy poniéndole un poquito más, pero ahorita vamos a venir a alisar y a retirar excedentes. Así que no se preocupen si se ve un poquito más de lo que se utiliza para la capita trapamigas. Si hay algún excedente vamos a retirar. Si no, lo dejamos. El chiste es que de una vez nos quede parejito. Porque acuérdense que sobre esto vamos a trabajar fonda. Así voy a hacerlo con el lado contrario. Si a ustedes se les hace más fácil utilizar la manga pastelera, hágalo con la manga pastelera, ¿ok? Si se les hace más fácil colocar el chantilly con la manguita, perfecto. Yo como es poquito, está chiquito, pues lo trabajo con la manga. Y bien aplicamos. Voy a aplicar un poquito más en la parte de aquí de arriba que se ve como un poquito hundido. Todo eso tenemos que cubrir perfectamente bien cuando colocamos el chantilly. Cuando estamos forrando nuestro pastel. Y aquí ya queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con nuestro alisador vamos a retirar excedentes. Miren. Son pocos realmente. Como yo voy a utilizar fondant, chicos. Estoy como poniendo una capita que me va a ayudar a proteger el pan y que mi fondant se pegue. Si yo fuera a trabajar hacer mi pastel de chantilly en lugar de fondant, pues obviamente aquí vamos a ir haciendo el forrado de una vez. Porque también se puede trabajar en puro chantilly, chicos, ¿eh? Recuerden que esta es la capita trapamigas que estamos trabajando. Para que nos queden bien marcadas la forma circular de nuestro pastel. Les recuerdo que para trabajar con nosotros en De Boca en Boca Cakes, el fundant, podemos trabajarlo con chantilly. Y al trabajarlo con chantilly, chicos, ¿qué es lo que pasa? Solamente vamos a poner esta capita trapamigas. ¿Cómo ven? Es crema de chantilly. Ahorita te las enseño. A ver que me veo donde dejé mi. Es chantilly lo que estoy manejando y está acremado, ¿ok? O amantequillado para que me ayude a pegar el fondant. Eso es lo que estamos trabajando, piedad. Bien limpiecito que quede. Acuérdense que no queremos nada de capi, de, de miga en nuestro pastel. ¿Cómo lo acrema? Lo acremamos sobrebatiendo el chantilly. Hay que sobrebatirlo. Cuando ustedes sientan que ya están, denle un poquito más de tiempo. ¿Para qué? Para que ayude a que reafirme más, a que se vuelva durito. O vaya, como le llamamos, poroso. Así es el momento que va a quedar acremado para trabajar el fondant, ¿ok? ¿Qué pasa? Le quitamos todo el agua o todo el líquido, vaya, queda la pura grasa pesada. Eso es lo que hacemos cuando cremamos o mantequillamos el chantilly. Chicos, yo voy a trabajarlo en color morado, ¿ok? O color lila. No lo voy a hacer en rojo como tenemos aquel, para que sea algo diferente. Déjenme acomodar bien la cámara, para que se puedan ver en las dos cámaras lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos trabajando, miren. Esa bolsita. Yo voy a trabajarlo en este color. ¿Qué es lo que yo hago, chicos? Yo ya le di a mi pan, ya le puse la capita trapamigas. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocarle una capita un poquito más gruesa y la voy a pintar en esa tonalidad. ¿Por qué, chicos? Les recuerdo que vamos a trabajar fondant sobre crema chantilly. Tiene algunas uniones que va a irse formando cuando ya vayamos colocando el fondant. Pero, chicos, cuando yo hago presión para pegar el fondant, muchas veces el chantilly tiende a salirse un poco. Si yo lo dejo blanco, se va a notar. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Lo pintemos del color que vamos a trabajar el fondant. ¿Por qué? Por si alguna razón se nos sale algo del chantilly, no se note la diferencia. ¿Ok? Déjenme agarro el color morado, el color lila. ¿Dónde lo tengo? Por acá. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Acá está. Y voy a utilizar el de Deimar. ¿Ok? Voy a colocar en un platito, poquito chantilly. Y, miren, solamente una paladita de las palitas miserables. Así, esta cantidad. Nada más. Quiero que lo vean cómo está sobrebatido, miren, poroso. Eso es mantequillado, ¿ok? Dice, el fondant nos humedece mucho con el chantilly. Este, si trabajas el fondant de de boca en boca cakes, no vas a tener problemas. Podemos trabajar perfectamente con el chantilly. Y vamos a pintarlo. Pintamos. Y seguimos dejándolo así, poroso. Que se sienta que cada vez al contrario, en lugar de hacerse más líquido, se sienta más seco, más porosito. Eso va a ayudarnos también a la que nos hacía la pregunta a Vanes, Vanes Cake. Que si se humedecía. Eso nos va a ayudar a que esté todavía más seco. Gracias, Susana. Una nueva seguidora. Bienvenida, Susi. Bienvenida. Gracias por estar aquí en The Boca en Boca Cakes. Y empezamos a, ahora sí, a colocar la capita. Que va a ser la capa que va a cubrir nuestro pastel. También tiene que ser muy delgadita, ¿ok? No vamos a colocar una capa gruesa. Delgadita también. Acuérdense que vamos a trabajar fondant. Y no queremos mucho chantilly. Una preguntita hasta aquí. Claro que sí. Cuando lo están acremando, pueden pintarlo de una vez. También es muy buena idea hacerlo desde que están acremando, ¿ok? Quiero que lo vean como se pone medio poroso. Inclusive hasta se siente como el buttercream. Así se siente. Pero es chantilly lo que estamos trabajando, chicos. Aquí yo voy colocando. Como la forma es redonda, chicos. A veces batallamos un poco, miren. Pongan de abajo hacia arriba si están batallando, ¿ok? No pasa nada. Miren como se está secando. Y con la capita trapamigas que trabajamos se le dificulta un poco pegarse. ¿Por qué? Porque está bien mantequilladito el color moradito que estamos utilizando. Mejor resultado nos va a dar. Miren como se resbala. Por eso. Porque tienen consistencias diferentes. Pero solamente insistan un poquito en colocarlo y va a quedar. Ahora sí, volvemos a alisar. Nada más para retirar excedentes y volver a darle la forma. Pueden hacerlo como decía alguien. Podemos pintarlo de una vez. Píntenlo de una vez y colóquenlo. A mí me gusta pintarlo un poquito después de que ya puse la primera. La capa trapamigas. Les voy a decir por qué. Porque al momento de que yo le pongo color, esto se vuelve más durito. Por eso lo hago. Hasta después en la segunda aplicación. Como al chantilly ya le dio el aire, ya se endurece un poquito más. Pero como les digo, si ustedes quieren trabajarlo desde un principio con el color, háganlo desde el principio con el color. Entonces, revisen que quede bien, bien con el nivel. Que no nos vayan a quedar... Que no nos vayan a quedar... Huequitos. Que no nos vayan a quedar pedacitos sin cubrir con el chantilly. Porque todos esos huequitos que nos queden, por ejemplo, miren, si se fijan en la parte de aquí de abajo, en esta de aquí, aquí le hace falta. Si yo no lo cubro al momento de que vengo a colocar el fondant, el fondant se hunde de ahí. Y qué pasa, no me da el resultado que yo quiero. Y ahí estamos batallando, queriendo corregir. Entonces, ojo, cubran muy bien todas las partes. Pareciera a simple vista que no tiene mucho chiste. Dicen, ay, así lo voy a dejar, así lo voy a poner, al cabo es que puede pasar. Ahí las quiero ver al momento de que estén colocando el fondant. Cuando se les vaya hacia adentro. Sobre todo aquí en estas partes donde va la unión en la... En la... El pastel y la... Y la... El pan, perdón. Y la base. Gracias, chicos. Gracias, Brisa. Denle un tap-tap a la pantallita, por favor. Gracias, chicos. Compartan el videíto. Yo voy a poner un poquito más en el borde. Porque siento que de ahí me quedé un poquito hacia adentro también. Fíjense qué poroso está mi pastel. Mi chantilly, perdón. Poroso, poroso. Este es 6 pulgadas. María León, 6 pulgadas. Este chantilly no sirve para decorar cualquier pastel. Claro que sí. La única diferencia es que cuando vayas a hacerlo para cobertura, que ya va a quedar lista, que ese va a ser tu acabado, tiene que quedar más líquido, ¿ok? No lo puedes hacer así de poroso. Porque vas a batallar mucho para alisarlo. Por eso debe de quedar así, porosito, porosito. ¿Cuándo vamos a trabajarlo? Con fondant. Si es chantilly, les recuerdo que no, ¿ok? No se me vayan a confundir y quieran trabajar con esta misma textura, un pastel de cobertura de chantilly, porque no les va a quedar. O van a batallar mucho para luchar. ¿Alguna preguntita está ahí? Sí, démosle tap-tap a la pantalla, please. Compartan, chicos. Yo iba a pintar todo el fondant, pero voy a pintarlo aquí con ustedes, porque quiero que vean que se pinta igual que pintamos la crema. Ahora, reviso esas zonitas que digo que no quiero que me queden huequitos. Quiero que se vea parejito. Como les decía ahorita, chicos, sobre todo en esta parte donde unimos. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar este pastel al refrigerador para darle un cambio de temperatura. ¿Y qué pase? Se contraiga el chantilly y ayude que quede más firme. ¿Dónde lo vamos a poner? En el congelador. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que tardemos en estirar nuestro fondant. Puede ser 5 minutos, 10 minutos, hasta 15 minutos, no importa. Si yo ando ocupada haciendo otra cosa y lo tengo en el congelador, no pasa nada. ¿Ok? Lo vamos a llevar al congelador. Por mientras estiramos el fondant. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Déjenme limpio muy bien todo esto que ya no vamos a usar chantilly. Y que esté limpiecito para evitar que se nos ensucie nuestro fondant, se nos manche o se nos haga con murusas. Dice congelado, no se hace mal, no, no le pasa nada, ni cambia el sabor, es muy poco tiempo el que dura. Solamente es un ratito el que va a estar ahí, no es como que tú vayas a entregarle a tu cliente un pastel congelado, claro que no. Acuérdense que solo lo vamos a hacer por mientras estiramos el fondant. Seco muy bien la área donde yo voy a trabajar. Gracias, Brisa. Gracias. 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 ¿Trabajas el fondant de de boca en boca cakes? No. No. No vas a tener ningún problema. No sé decirles con otros fondant chicos, ¿ok? Pero el de de boca en boca cakes no le pasa nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llevamos al horno de microondas por 10 segundos por el tamaño que es. 10 segunditos y si necesitamos más porque lo sentimos que le falta todavía suavidad, dejamos un poquito más. Voy a revisar. Saco aquí con ustedes, miren, todavía le hace falta suavidad, todavía está durito. ¿Qué hacemos? Lo llevo 10 segunditos más. 10 segunditos, ¿ok? Y ahorita voy a usarlo con este lila que tenemos aquí ya. Voy a dejar 5 segunditos más, ¿ok? Y ahí yo voy a ir dándole la textura que yo necesito. Aquí está, miren. Ya está manejable, miren. ¿Cómo hace el fondant? La clase se la voy a dar mañana, 10 de la mañana, de cómo hacemos el fondant. ¿Ok? De 10 a 12. Yo les voy a poner el horario porque mañana tengo que hacer y les voy a dar la clase para quienes quieran acompañarme mañana. Sábado, 5, cómo hacemos el fondant, el de boca en boca que hice. Y empiezo a ponerle el color, miren. Igual pintamos el fondant como si pintáramos el chantillo. Empiezo. A mí me gusta jalarlo, miren, hacer esto. Siento que se distribuye más el color y se pintan menos mis manos. ¿Por qué, chicos? Porque regularmente cuando nosotros trabajamos fondant por el calor, casi no podemos utilizar guantes. 10 de la mañana de California. ¿Ok? Ahorita tenemos 5.40. 10 de la mañana de ustedes. Tomen su tiempo. 10 de la mañana de California. Tomen su tiempo. Saludos a Colombia. Y sigo. Aquí ya se pintó. ¿Qué voy a hacer? Voy a integrarle este otro que tengo aquí. Pero este está duro, miren. Lo voy a llevar 20 segundos porque está bastante durito. Para poderlo integrar. Si no, no se puede integrar. Ese fondant que voy a integrar, chicos, ya tiene aproximadamente como un mes, mes y medio aquí conmigo. Buenas noches, Kiaras. Estamos haciendo una bolsa como la que ves ahí detrás de mí. Aquí, miren. Una bolsa de estas. Esto es lo que estamos trabajando hoy. Pero lo vamos a hacer en color lila. Para que se note la diferencia. Ya tenemos el pan previamente forrado con chantilly, con una chantilly mantequillado, con una capa atrapamigas y estamos pintando fondant para venir a trabajar en él. Pero esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Aquí está para que lo vean lo que vamos a trabajar. Ese que está aquí, que ustedes pueden ver, está hecho o previamente forrado con buttercream. Pero quiero que vean como si utilizamos también chantilly, también queda. Yo voy a poner un poco de manteca a la zona donde voy a trabajar, o puede ser aceite también, ok. También pueden utilizar azúcar glas. Entonces, empiezo a manipular y después voy a estirar. Ya que lo manipule, yo voy a tomar mi rodillo y empiezo a estirar. Chicos, podemos trabajar un rodillo liso, podemos trabajar un rodillo con figura para darle la figura al bolso, ok. O podemos trabajar también figuras de silicón, que ahorita se las voy a enseñar. Yo voy a trabajar figuras de silicón para darle el efecto que tiene la bolsa esa en color rojo. Y el fondant, chicos, yo no lo voy a dejar tan delgadito, ok. Formo esta rueda y voy a cortar con mi cortador de fondant. ¿Se recuerdan cuál ancho era nuestro pastel? Seis pulgadas, ¿verdad? Entonces, yo voy a medir un ancho de seis pulgadas. Voy a dejarle seis pulgadas y media, por lo que a veces necesitamos hacer, ok. Necesitamos cubrir. Y de alto, debió de habernos quedado de cinco pulgadas, porque acuérdense que cortamos una pulgada. Vamos a dejarle cinco pulgadas y media, por eso de que algo pase. Cinco pulgadas y media, mido acá. Cinco pulgadas y media. Y cortamos. Entonces, hago un cuadro, miren, de cinco pulgadas y media, por seis pulgadas y media. Voy a medir. Seis pulgadas y media. Seis pulgadas y media. Mido acá. También seis pulgadas y media. Y cortamos. Voy a hacer dos cuadros porque va a ser la parte de enfrente y la parte de atrás. Lo dejo aquí. Hago lo mismo. Pero en lugar de estar haciendo tanta medida, chicos, lo que yo voy a hacer es que voy a colocar este cuadro que acabo de hacer aquí arriba. Pero si yo lo coloco sin cubrirlo, sin ayudarme, se me va a pegar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle un poco de manteca para que me ayude que si quiero despegar, se pueda despegar. También podemos colocar papel encerado, podemos colocar también azúcar glas. Miren qué fácil se despega. Y aquí ya trabajamos los dos cuadros. Que van a ser las dos partes de enfrente. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Las vamos a reservar aquí un ladito y las vamos a dejar que se enfríe para después trabajar con ellas el diseño. Ahora vamos a trabajar para la parte que es circular de nuestro pastel. Igual voy a agarrar todo mi fondant. Lo agarro, lo manipulo. Lo llevo de nuevo al horno de microondas si siento que hace falta. Por diez segunditos. Seis pulgadas. Seis pulgadas. Gracias grisa. Seis pulgadas es lo que mide. Efectivamente. Y voy a estirar. También no lo voy a dejar tan delgado, ¿ok? Chicos, porfa, denle en tap-tap a la pantallita. Compartan el video. Recuerden que hay muchas personas más queriendo aprender lo que es la repostería. Y aquí en De Boca en Boca Cakes enseñamos desde cero, chicos. Hoy estamos trabajando un pastel ya elaborado, pero muchas veces, chicos, trabajamos pasteles desde cero. Voy a cortar, reviso. Siento que este lado de acá está más grueso que acá. La mano se los dice cuando la pasan, chicos. Cortamos. Y ahorita voy a medir el ancho que tiene mi pastel para ver qué corte voy a hacer. ¿Cómo vamos hasta aquí? El pan es de chocolate. Estoy trabajando pan de chocolate. Déjenme traigo el pastelito porque quiero ver el grosor que tiene para ver qué grosor voy a trabajar. Tiene tres pulgadas. Tres pulgadas tiene, ¿ok? Recuerden siempre dejar un poquitito más de ancho. Es más fácil cortar a que nos haga falta. Este tamaño voy a dejarlo así. Y yo voy a utilizar este tipo de marcador de silicón o molde de silicón, ¿ok? Que deja muchas bolitas, miren. Pueden trabajar cualquiera que tengan a la mano, chicos, ¿eh? Y cómo lo voy a hacer, miren. Yo voy a colocar una parte. Y le voy a hacer presión con mis manos. Al hacer esto, chicos, yo voy a hacer también que mi fondant se haga un poquito más ancho. Marco, miren cómo queda marcadito. Y hago lo mismo con lo siguiente. Recuerden no marcar la parte, la última parte esta. La que queda aquí. Ni la que queda acá. ¿Para qué, chicos? Para evitar que se marque la línea. Marco bien, bien, bien. Miren. Y marcamos la última piecita. Bien, marcamos con nuestros dedos haciendo presión. Esta es la mejor manera de marcar piezas tan grandes, tan largas, miren. Si trabajamos una pieza que es lo largo de esto, lo ancho, pues ya no batallamos, ¿verdad? Pero si tenemos que trabajar una pieza así grande, es la mejor manera de marcarlo. Y hago el corte con lo que me excedí al momento de estarlo yo haciéndole presión. Vuelvo a dejar parejito mi pieza, miren. Y una vez fría, aquí la podemos dejar un ladito, miren. Ahorita la vamos a colocar. Ahora vamos a hacer lo mismo con estas que acabamos de hacer también. Igual, lo mismo que hicimos, vamos a hacerlo con esta. Esta, si se fijan, queda un poquito más cortita, pero más ancha. Miren. Así vamos a hacer la siguiente. Hagan bien presión, inclusive se pueden ayudar de un rodillito, eh. Pero acuérdense de no pegar la pieza al borde. Ahorita las leo, ¿ok? Ahorita las leo, chicos. Recuerden que si se hace más grande no pasa nada, todo lo vamos a cortar al momento de que ya lo coloquemos. Miren qué bonito queda. Esta parte le hace falta un poquito más marcada, marquenla más cuando le haga falta. Miren qué bonito. Es como imitación piel. Gracias, Orte, por las rosas que nos mandaste. Hernández, me vine de Facebook aquí, me dice, pues bienvenida Hernández. Elena, el pan de qué es, me decía de chocolate. De nada. De nada. Gracias a ustedes por estar aquí, al contrario. Y miren. Chicos, ahorita me voy a dar el tiempo ya que termine de hacer esto de leerlas las preguntas que tengan, ¿ok? Ya sé que muchas tienen dudas, preguntas. Y no les he estado poniendo un poquito de atención aquí por estar ocupada en esto. Pero ahorita las leo. Las leo y les comento, chicos. Ya tengo las clases programadas, chicos. Ya vamos a empezar clases presenciales. Si estás interesada, interesada, perdón, escríbeme o llámame al 909-609-4845, chicos. Ya tenemos clases presenciales. Cupo limitado, chicos, porque como las voy a hacer muy personalizadas, el cupo va a ser muy limitado. Así que te interesa estudiar con Pasteles Rafaela o de Boca en Boca Cakes, inscríbete. Estás a tiempo todavía. Ya estamos con las inscripciones abiertas. Es un curso muy completo de 10 semanas aproximadamente. Desde que van a aprender desde cero, chicos. Así que si les interesa, ya están las clases listas para empezar. Llámenme a 909-609-4845 para mayor información, chicos. ¿Alguna preguntita? Si vives cerca del área de Fontana, ya estamos con las clases desde cero, chicos. Para personas que no tienen nada de conocimiento en repostería o para quienes quieren afianzar su conocimiento en repostería. Dice Maobita, ¿cuándo vienes para Arizona con las clases presenciales? Maobita para Arizona, yo creo que voy para, entrando el año, terminando estas clases, me programo porque ya tengo allá quién, dónde dar las clases. Solo que tengo que esperar a que pase el calor en Arizona. Ok, déjame, me programo bien, Maobita, y también les anuncio sobre la clase. Hernández, como Isidra Pérez, saluda a Hernández. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de continuar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esta bolsita, miren, pero la vamos, estamos cambiando a tonalidad morada. Esto es lo que estamos trabajando el día de hoy. Esta está forrada previo con ganache de chocolate, pero quiero que vean que también lo podemos hacer con chantilly. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola, Isidra, ¿cómo estás? Gracias, Isidra, gracias. Hola, Claudia, ¿cómo te va? Sí, Maobi, muchísimo calor. De hecho, mi hermana, porque ahí es donde vamos a impartir las clases en Arizona. Estamos ahí en tratos a ver si baja un poco el calor, pero no, mejor vamos a esperar ya que pase el calor para dar las clases en Arizona. Pero sí quiero decirles, chicos, muchos de ustedes me han preguntado si yo doy clases personales, presenciales. Ya estamos con las clases personalizadas, chicos. No voy a tener muchas alumnas por clase. Así que, por favor, si te interesa, yo estoy en el área de Fontana. Si te interesa, inscríbete ya, porque es cupo limitado. No voy a tener muchas alumnas porque necesito ponerles la máxima atención a cada una de ustedes. ¿Ok? Por favor, si te interesa, iniciamos clases el día, déjenme ver, el día 14. Lunes 14, iniciamos clase. Así que vayas inscribiendo, chicos. Todavía tenemos una semana para inscribirse. Van a ser dos horarios. 9 a 1 y 3 a 7. Mañana y tarde van a ser los dos horarios. A la que le interese por la mañana o a la que le interese por la tarde. Clases presenciales personalizadas. Y de verdad, chicos, muy personalizadas. No voy a trabajar cupos en exceso. Así que si te interesa, inscríbete porque yo sé que rápido esto se va a llenar ya. ¿Alguna preguntita referente a lo que estamos haciendo? Sí, chicos, denle tap-tapa a la pantallita, por favor. Tap-tapa a la pantallita. Saludos, Mabel. Compartan el videíto, chicos. Ahora sí, ya vamos a pegar las piezas de fondal. Chicos, yo trato de cuando estoy trabajando el fondal, dejarle y darle tiempo a que se enfríe. ¿Para qué? Para que cuando yo venga a colocar, ya esté firme al momento de colocarlo. No crean que me estoy haciendo ahí, tontita, nomás plática y plática liable. No. Estoy dándole tiempo al fondal a que se estabilice. Entonces, primero, en lo personal, me gusta trabajar la parte que redondea mi pastel o mi bolso. ¿Por qué, chicos? Porque al venir yo a pegar, ya va a ser más fácil de que quede bien pegadito y lo que me sobre, pueda cortarlo y tratar de difuminar un poco la línea que se marca. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Primero colocamos la tira que acabamos de terminar. Esta tirita primero. Bien, la colocamos. Se acuerda que les decía de cuidar esta parte. Fíjense. Darnos cuenta de que esté al nivel. Porque al momento de colocar esta pieza, va a ser clave si está bien hecho. ¿Ok? Y cortamos excedente. Corto excedente y guardo. Guardo quiere decir empujo hacia adentro para que quede bien protegido. Miren. Voy a hacer lo mismo con esta parte. Y en la parte de atrás, si se fijan, nos quedaron esos borditos. Esos hay que retirarlos. ¿Cómo los vamos a retirar? Yo voy a tomar mi tijera y corto. Corto estos excesos. Agarro el otro lado. Si me hubieran quedado excesos más hacia arriba, corto todo hacia arriba. En este caso, pues no nos quedaron más hacia arriba, así que lo dejamos ahí. ¿Cómo estamos hasta aquí? Miren. Pegando fondant en chantilly. Frances Chin, saluditos para ti, amiga, también. Wanda, saluditos para ti. Ahora que sigue, vamos a pegar la siguiente pieza. Yo voy a ver cuál es lo que yo quiero para enfrente. Esta es mi parte que yo quiero para enfrente. Me gusta más cómo quedó. Para estas dos piezas también yo voy a buscar cuál me gusta más para enfrente. Esta me gusta más para enfrente y la colocamos. ¿Qué hago? Utilizo mi alisador para pegar perfectamente bien. Así voy a hacer con la parte de atrás. Y pego perfectamente bien. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos ahorita. Retiramos exceso con la tijera. Bien, todos los excesos. Esta técnica que estoy utilizando, chicos, es porque yo voy a utilizar un borde alrededor de mi bolso. Como esto. Como esto. Si yo no fuera a utilizar el borde de este, yo forro todo mi pastel. ¿Ok? Entonces es que dependiendo de lo que vayan a trabajar es la técnica que van a utilizar. Voy a hacer lo mismo con este lado. Para evitar que se me esté cayendo de ahí. Y pego perfectamente bien. Aquí es donde yo les decía que era muy importante que nosotros trabajáramos la cantidad de chantilly exacta y el color exacto. Porque si se nos llega a salir un poquito, se va a notar si queda blanco. Dejenme quito los bordecitos estos que quedaron. La ventaja que tenemos con este fondant, chicos, que podemos ir corrigiendo todo lo que veamos. Que la tijera no se nos marca. Así vengo el trabajo. Si ustedes sienten que falta que pegue, que no queda bien pegado, que... Lo podemos hacer es mojar un poco el fondant para que queden los bordes bien pegaditos. ¿Ok? Se moja un poco y se pega. Que no es necesario, pero en caso de que ustedes tengan la duda de que se les vaya a despegar. Termino con esto y respondo preguntas. ¿Ok? ¿Qué tal, eh? ¿Cómo ven que va quedando? ¿Les gusta, chicos? ¿Cómo va quedando? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Hola, maestra. ¿Y con qué moldes hace el pan para la bolsa? Utilicé un molde de 6 pulgadas, este. Lo que hice fue quitarle una pulgada de ancho para hacer la forma de abajo. Eso fue lo que hice. Pero es de 6 pulgadas. Si ustedes necesitan hacerlo de 8 pulgadas, háganlo de 8. Nada más les recuerdo que al de 8 pulgadas hay que cortarle... Si, al de 8 pulgadas hay que cortarle 2. Porque si no nos va a quedar muy alto. Y se desestabiliza. ¿Ok? Ojo. Tengan cuidado en esto. Esta pieza que nos quedó, chicos, que aproximadamente mide las 3 pulgadas, va a ser lo que tapa nuestro bolso, nuestra... Lo que abre nuestro bolso. Déjenme revisto si lo quiero más largo o hasta ahí. A ver... Yo creo que hasta ahí está bien, ¿verdad? Miren. Hasta ahí lo vamos a dejar. 3 pulgadas de ancho mide. Y vamos a ver cuánto mide de largo para... 6 pulgadas de largo. Ok. De cualquier manera lo voy a hacer un poquito más larguito para que sean como unas 8 pulgadas. Y me voy a ayudar igual a marcarlo aquí. Y le puso el pan sin relleno. No, claro que tiene relleno. Trabajamos durazno de relleno. Trabajamos durazno de relleno. Miren, aquí estoy marcando. Sí, le voy a hacer el corte para que quede parejito. ¿Por qué lo hago de una vez esto, chicos? Porque necesito que se vaya enfriando y permanezca resistente. Permanezca durito para que ayude que se coloque bien, quede bien frito y todo. El fundante de boca en boca cakes le da más resultado si está frío, ¿ok? Me perdí esa parte, dice Hernández. Sí, Hernández, te la perdiste, pero se rellena de durazno. De hecho, voy a subir el video a YouTube para que lo tengan ahí, ¿ok? Y esta piececita, chicos, la voy a reservar por mientras trabajamos toda la pieza que vamos a pegar alrededor de nuestro bolso. ¿Qué voy a utilizar? Yo voy a utilizar fondant amarillo. Chicos, ¿por qué utilizo fondant amarillo? Porque lo voy a pintar dorado. Y recuerden que el dorado es amarillo. ¿Qué pasa cuando utilizamos este? Nos ayuda más a que utilicemos menos matizador. ¿Ok? Vamos a utilizar esta cantidad, del cual voy a llevar 5 segundos al horno de microondas. Limpio bien la parte donde voy a estirar. No quiero que se me manche. Y llevo 5 segundos. Para eso, yo voy a poner en un recipiente tantita agua. Aquí tengo. Aquí lo tenemos ya manipulándose. Miren qué padre. Entonces lo veré, dice Hernández. Qué bueno, Hernández, que lo veas. No se les olvide, chicos, que cuando entren a TikTok, cuando entren a YouTube, cuando entren a Facebook, darle like a los videos. Compártanlos. Les recuerdo que es una manera muy, muy fácil y muy buena de ayudarnos a nosotros los que generamos contenido. Como me quedó un poquito caliente, chicos, le pongo un poquito de frío para darle estabilidad o enfriarlo un poco. Yo voy a utilizar este fondant para hacer unos chorritos. Pero a veces, chicos, trabajar con nuestra mano lo que hace es que marcamos nuestros dedos. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Voy a trabajar con el alisador para adelgazar mi fondant y además de adelgazarlo, que no se me quede marcado. Lo voy a cortar porque está muy largo. Ok. Y continúo. Cuando yo veo que se me atora es porque hice presión al querer alisar. Presioné y quedó chatito, entonces eso no ayuda a que gire para formar bien el churrito que estamos trabajando. Y voy a medir. Le falta un poquitito. Ahorita les voy a dar la medida para que ustedes lo tengan, de qué tamaño van a hacer el churrito. ¿Por qué lo cambio de lado, chicos? Porque al hacer eso a veces jalo y necesito cambiarlo de lado para evitar que me quede más delgado un lado y más grosecito el otro. Voy a hacer lo mismo con este para hacer el otro lado. Gracias, Maritza Manso. Sigo. ¿Dónde se me va adelgazando, chicos? Yo pongo mi dedo aquí, miren, para evitar que se me siga adelgazando. Y trato de hacerlo del mismo mismo ancho y largo que hicimos el anterior porque acuérdense que va en la parte de atrás. De alguna manera, pues son como gemelos, vaya. Un poquito angosto. Lo he visto para ver si está el mismo ancho, ya está el mismo ancho. Y vamos a cortarlo al mismo ancho. Y aquí están mis dos tiritas que van a ser la parte que va a unir un fondant del otro. Voy a colocar agua. Tapa la pantallita. Ahora, ¿puedes mostrarme el que tiene atrás? Claro que sí, ahorita te lo muestro, ¿ok? Dame un minutito. Voy a poner agua para pegar esa pieza que estoy trabajando. Si no ponemos agua, chicos, no se pega, ¿ok? Ponemos agua y venimos y colocamos. Sobrante, cortamos. Igual hacemos. Igual hacemos. Déjenme corto aquí que siento que quedó ancho. Si sienten, chicos, que le falta que le corten, cortenle. No lo vayan a querer colocar así porque sí se nota, ¿eh? Ahí les enseño el otro que tengo ahí atrás para las personas que lo están pidiendo. Miren qué fácil hacer los chorritos. Creo que el abanico me causa la tos, chicos. La alergia de todo. Y corto. Miren cómo queda. Y este es el que estamos haciendo, miren. Pero estamos cambiando en color. Ese estamos trabajando. Para ti que me pedías que te lo enseñara Adelín. Del mí, del mí. Aquí está, mira. Ese es el que estamos trabajando. De nada. Y ahora voy a hacer igual otro, pero va a ser todo el contorno de mi pastel. Es muy importante que lo trabajemos en color amarillo, chicos. Para que el dorado que vayamos a utilizar sea menos lo que utilicemos. Y quede más brilloso. Si yo hago esto, ahorita les voy a enseñar cómo quedan los dedos marcaditos. Miren cómo se ven. Los dedos como medio marcados, ¿verdad? Pues si yo trabajo así con este, pues ya no pasa eso, miren. Porque el alisador no deja que, obviamente, que se marque. Lo único que sí se batalla un poquito más, porque si presionamos, se achata o se aplasta. Y no nos deja seguir trabajando. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¡Gracias, Brisa! ¿Cuál era mi parte de enfrente? Esta. Cuando yo voy a ponerle a esta piecita, yo voy a mojar también. Bien todo, todo, todo. El contorno para ayudarme a que quede bien pegada la pieza. Levanto un poquito los bordes. Para que quede por dentro los bordes del que puse ya. Igual aquí se puede trabajar, por ejemplo, como algún encaje comestible. Se puede trabajar pedrería. Si no quieren trabajar borde de fondant, si quieren darle más brillo, pueden trabajar piedritas doradas a todo alrededor. Por favor. Es cuestión del gusto de cada una, ¿ok? Ay, perdón. Yo lo estoy poniendo acá y no las estoy enseñando. Chicos, denle tapa a la pantallita, compartan el video, porfa. Y voy a hacer lo mismo con la piecita que quedó para poner la aleta de la bolsa. Ok. Pero por mientras vamos a poner este en el refrigerador. Vamos a darle un tiempecito para que se endurezca un poco. que no, no necesita realmente, chicos. Pero yo lo voy a hacer para que por mientras estiramos y hacemos este, el otro esté refrigerándose un poco. Voy a trabajar igual un churrito que va a cubrir todo el borde de la aletita de la bolsa, miren. Lo que abre la bolsa. Así. Igual voy a ponerle agua alrededor para que se pegue. Bien, colocamos agua. Y, chicos, para quienes van a llegar, llegando, esto es lo que estamos haciendo, solo que en color lila. Y pegamos. Doblamos y seguimos. Doblamos y seguimos. Si falta poner más agüita, pongan más agüita, chicos, eh. Para que quede bien pegada la pieza. Aquí también voy a doblar y voy a pegar. Y así tiene que quedar, miren. Y así tiene que quedar, miren. ¿Alguna preguntita, chicos, hasta aquí? ¿Alguna preguntita, chicos, hasta aquí? Vamos a estar grabando. Vamos a dejar aquí. Gracias, Ana. Voy a traer, ahora sí, déjenme, pongo esto acá, perdón. Voy a traer el pastel, el nidita que estamos trabajando. Para pegarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner agüita donde va a ir pegado. Y vamos a pegar, chicos. Yo voy a revisar que quede bien nivelado. Aquí donde se despega, chicos, es que le hace falta agua, ¿ok? Póngale un poquito de agua y ya solo vuelve a pegar. Miren. Miren. Ahí ya queda pegada la bolsita. Aquel aletita, lo que lo abre. Igual puede quedar ahí, igual puede quedar más abajo, más arriba. Todo depende cómo quieran ustedes acomodarla. Les recuerdo, es el gusto de cada una de ustedes. O de cada uno de ustedes. ¿Cómo se ve ahí? ¿Para cuántas personas es y cuánto cuesta, maestra? Dice Flor. ¿Para cuántas personas es? Para unas tres, cuatro personas, cinco, cuando mucho. ¿Cuánto cuesta? Cuesta. Recuerden que cuesta depende de lo que ustedes vendan en el área donde ustedes viven. No puedo darles un precio exacto. Pero regularmente este pastel fluctúa entre los 50 a 55 dólares en este tamaño y en este trabajo. Casi como 5 dólares por persona. Este es el precio que fluctúa, señoritas. Señoritas. Señoritos. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de continuar, lo que yo voy a hacer, chicos, va a ser que vamos a hacer la asa de la bolsa. Yo voy a tomar un poco de fondant, lo voy a llevar al horno de microondas por 10 segundos, 15 segundos, depende del tamaño del fondant. Y voy a traer conmigo el CMC. Cuando vamos a trabajar la asa, sí requerimos tener CMC, chicos. ¿Por qué? Porque la asa necesita endurecerse. Necesita quedar firme para el momento que la vamos a colocar. Si yo no trabajo CMC, corro el riesgo de que se me vaya a caer. Yo veo si esta es la cantidad que voy a necesitar, miren. ¿Cuánto mide aproximadamente el churrito que voy a trabajar? Aproximadamente 7 pulgadas, 7 pulgadas y media. Yo hago la cita y reviso si este tamaño quiero la asa, miren. Si de este tamaño quiero la asa. Si la quiero aquí o si la quiero acá a un lado. Yo veo el tamaño que la necesito. Esta es la cantidad que necesito de fondant. Para no trabajar más fondant, que me va a quedar ahí todo durito. Ya no voy a poder utilizar porque voy a usar CMC. Trato de tomar la cantidad justa que voy a necesitar. Voy a ponerle un poquitito más. Y traigo mi CMC. Si no tienen CMC, utilicen maicena. Voy a agarrar como un cuarto de la cucharada. Saludos, Juana, Juan. ¿Cómo estás, hijo? Ahí anda mi hijo, chicos, viéndonos. ¿Cómo estás, hijito? Voy a poner un poquitito más. Porque quiero que quede bien, bien, bien. Dice, disculpe, ¿qué tanto le pone? Le puse un cuarto primero y luego un poquitito menos de un cuarto, como un octavo. Nada más para que me ayude a darle firmeza al fondant. No quiero que se me vaya a doblar al momento de que le ponga la asita. Entonces, primero lo vamos a hacer y luego vamos a pintar todo lo dorado para darle el tiempo a que la asa se vaya secando. Hago técnica de boleo, chicos, ¿para qué? Para eliminar todititas las grietitas que se nos quedaron por ahí. Nada de grietas queremos, porque se va a notar en la bolsa. Como ya no voy a usar esto, lo vamos a guardar. Ni esto vamos a usar tampoco, tampoco esto. Hay que quitar todo lo que no necesitamos, chicos, para que no nos esté estorbando aquí. Y empiezo a hacer el churrito para hacer mi asa. Les recuerdo que con mis manos se marca. La hago. Más o menos este grosor, miren. Doblamos. Y al momento de doblar yo voy a utilizar dos palillos. ¿Por qué dos palillos, chicos? Porque yo quiero cortarlos, pero que la punta sea la que me quede para encajar, miren. Porque si lo corto y utilizo esto, a veces se daña un poco al momento de meterlo. ¿Ok? Entonces lo que yo hago es que lo corto este. Mido más o menos. A esta altura lo necesito. Y la piececita que es la más gruesa es la que va a ir adentro. ¿Ok? Miren. ¿Cuánto más o menos es lo que entra? Aproximadamente dos pulgadas, dos pulgadas y media. Entra. Y ahí ya trabajamos la parte donde va a ir encajada. ¿Qué pasa? Si se fijaron, quedan marcados nuestros dedos, miren. No queremos eso, ¿verdad? Entonces abrimos. 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 Y quitamos la marca que dejamos. Volvemos a cerrar. Y esa, así como lo vamos a dejar que seque un poco. ¿Dónde? Lo vamos a colocar en una piececita como esta. Lo dejamos que seque por mientras pintamos nuestro bolso. ¿Qué voy a utilizar para pintar mi bolso? Yo voy a utilizar un matizador dorado que ya tengo en crema, miren. Me encanta este, porque este me ayuda mucho a no tener que utilizar el alcohol. Que muchas veces en el fondant se corre el alcohol. ¿Y qué pasa? No queda pintado uniforme. Y con este no, miren. Con este vengo pintando como esta hecho en crema. Pues bien a gusto que pinto. Ni se corre ni nada. Lo único que tienen que cuidar bien, que no se les vaya a pintar lo morado. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna preguntita? Aquí sí tengo que usar los lentes, chicos. Porque si no, al rato estoy pintando todo lo moradito, lo rojo, lo negro, lo que vaya a utilizar. Este dorado es un dorado como un poquito más amarillosito. Mira. Dice, ¿cómo se hace el matizador en crema? Yo lo compro así y ya he hecho. Te digo que intenté pintarlo, el otro, intenté pintarlo con el matizador y alcohol. Pero se resbala bastante por la forma en la que está. O sea, sí te sirve si lo vas a trabajar en unas piezas y lo vas a pintar con el aerógrafo. Te pinta muy bonito el fondant con el aerógrafo. Pero así, no te lo pinta igual. Y les digo que así en crema me encanta, me encanta. Déjenme ver si tiene la marca para decirles cuál marca es. Para ver si lo pueden conseguir. Pero creo que el cherry cake lo vende también, eh. A ver. Sí, miren. Sí, es en crema, miren. Es de cherry cake. Sí, es en crema, miren. Es de cherry cake. Búsquenlo en Amazon. Búsquenlo como matizador en crema. Además del matizador en crema, con el mismo pincel que está cremosito, yo utilizo un matizador en polvo. ¿Ok? Esto me ayuda a dar una tonalidad diferente. Como más brillosito, porque el matizador en polvo ese, perdón, el matizador en crema que estoy utilizando está un poquito medio amarilloso. Y este le quita lo amarillo. Me encanta como queda. Pero es un color que yo no le puedo dar con el puro matizador. Necesito usar este en crema. Y luego lo empolvo. Y luego lo empolvo. Vean para que lo vean bien. Como si yo utilizo color amarillo previo, va a ser más fácil pintarlo, miren. Es más fácil pintarlo. ¡Suscríbete al canal! me encanta este matizador y seguimos matizando a veces es imposible que no se nos pinte un poquito la parte del fondant que no queremos pintar por lo delgado del pincel, por lo delgado de la línea que estamos pintando también a veces se nos pinta ahorita se los enseño el matizador que estoy utilizando para que le hagan screen y lo puedan encargar este es, miren déjeme, se los pongo aquí para que le hagan screen ya y se los pongo acá para que le hagan screen dice María dice el placer verla trabajar mostrando todo su talento gracias hermosa y profesional repostera soy fan suya desde Uruguay dice que Astrid Guzmán no sabría decirte, mija, si ella lo tiene no se ve, dice no se ve déjenme, se los muestro otra vez ahí se muestra ahí se ve si lo alcanzan a ver, chicos ok denle tap-tapa a la pantallita, chicos please y miren ahora voy a trabajar una marca vamos a hacer la marca de Louis Vuitton ok con igual el matizador lo vamos a pintar y vamos a utilizar igual fondant amarillo como lo hacemos para que nos queden, chicos si se fijan ustedes este tiene como muy delgadita esta parte miren pero lo que hago yo es que lo abro cuando le voy a poner para que me ayude a que quede bien, bien cubierta esa parte miren lo coloco coloco el fondant y cierro vuelvo a abrir si necesito creo que quedó mucho muy grueso entonces abrimos bien para que entre perfectamente bien el fondant a ver voy a abrir a veces cuando trabajamos este tipo de de marcadores de moldes, chicos pasa que no queremos usarlos precisamente por eso por como se hace pero ahorita les voy a dar otro tip ok miren si se fijan yo ya puse en esta parte en esta piecita que se ve delgada miren quedó adentro ahora voy a hacer con esta parte y la parte esta que viene acá abajo también que también está muy delgadita también la abro miren y metemos un poquito de fondant hasta que lo absorba como quien dice miren esta también si se fijan miren que delgadita está también lo vamos a abrir para meter la pieza del fondant lo abro metemos la pieza seguimos abriendo para meter la pieza se batalla un poco pero queda muy bonito vale la pena batallarlo chicos es por lo delgado que está ahí y muchos dicen si pues si se batalla para ponerlo imagínate para sacarlo para que salga completo ahorita les voy a enseñar como sale completito también a veces yo prefiero ni usarlo este prefiero usar el de el de coach porque se me hace más fácil el de coach coach perdón se me hace mucho más fácil que este este siempre se me complica miren ya quedó listo y que vamos a hacer lo voy a llevar al congelador para darle tiempo a que se endurezca y lo pueda sacar con mayor facilidad este lo compre en amazon búsquelo en amazon chicos lo traigo al congelador y ahí lo dejo un ratito para que endurezca la pieza y la pueda sacar mucho más fácil hagan eso cuando trabaja en fondant en piezas tan pequeñas se los super recomiendo ahora que vamos a hacer ahora voy a trabajar y ahora si le vamos a poner la bolsita la pieza de la agarradera si se fijan y si usamos cmc se pega rápido se pega fácil dice puedo limpiar la cámara a ver claro que si claro que si no sabía que estaba sucia sorry ya y vamos a pegarle la argollita esta para que no se vea la unión le voy a poner un poquito de agua para que quede bien pegada voy a poner un poco de agua acá pegamos la argollita también y la pintamos igual con matizador en crema bien la pintamos y voy a hacer lo mismo que hicimos en la otra bolsa voy a trabajarle unas cuantas rueditas de estas en tonalidad dorada para darle ese toque esto ya es cuestión de ustedes ok si quieren hacerlo si no quieren hacerlo a mi me gustó como se ve por eso lo hice pero ustedes si sienten que no que lo quieren dejar listo como estaba pueden dejarlo liso yo sentí que le daba un poquito más de luz más de color a la bolsa por eso lo hice ok se ve hermoso dice gracias y estoy pintando miren las mismas rueditas que marcó nuestra figura de silicón así voy a llevarlo acá enfrente hay unas que son más chiquitas marquenlas más chiquitas otras que son más grandes marquenlas más grandes que no quieren marcarlas no las marquen chiquitos déjenlas así miren se me antoja así porque se me afigura que se ven como tipo remaches como ven ustedes por eso las pinté se ve hermoso dice gracias gracias Astrid y seguimos chicos denle tapa la pantallita compartan el video por favor tapa la pantallita y ya voy a traer la piecita que acabamos de hacer y voy a tratar de sacarla toda completita miren se batalla un poco pero se logra ok la sacamos y la revisamos si quedó déjenme la pego déjenme la pego vamos a ponerle un poquito de agua donde va a ir va a ir en esta parte de aquí y es lo malo de esta que queda demasiado delgado ahí miren pero ustedes lo van acomodando nada más dice Lili que es muy barata que es mucho trabajo es que todo depende Lili donde vivas donde vivas y por ejemplo como es muy pequeña yo no la doy tan cara porque pues realmente no siento que vaya a batallar tanto para hacerla lo que pasa lo que pasa es que cuando yo estoy dando la clase y estoy explicando me lleva bastante tiempo pero regularmente la hago bien rápido y si si lleva mucho trabajo de verdad que si pero esto se puede dar hasta 90 dólares 100 dólares por la cantidad de trabajo que lleva pero pues todo depende donde vivas que precios trabajes con tus clientes qué tal quedó Luis Buto gracias Verónica Agüero gracias Astrid gracias Flor gracias y aquí ya quedó lista nuestra bolsa chicos qué tal qué les ha parecido qué les ha parecido trabajar una bolsa si se fijan ahorita se las voy a mostrar junto con la otra que tengo ya ahí y no se ve la diferencia de trabajar con un producto de cobertura de ganas de chocolate o buttercream hacerlo con chantilly este que estamos trabajando fue chantilly antes de y este que estamos acá con él fue buttercream de perdón ganas de chocolate ganas todo lo que ella está y para que Gracias.